La situación del Profe Álvaro, el grupo, ¿cómo lo ve? Bueno, nosotros tenemos que estar más unidos que nunca. En ese momento tenemos que estar más unidos que nunca. Simplemente hay que ir a entrenar y olvidar ese partido. ¿Se espera un resultado así? No, la verdad que no. La verdad que para nosotros es muy doloroso. Hasta ahorita no lo puedo creer, pero bueno, así es que fue. Alex, ¿qué es lo que les termina sorprendiendo de Alianza Lima en el partido? ¿Lo arrancan bien, pero esos dos gols les terminan desencajando todo? Sí, claro. Siempre notamos golpes con el partido. Pero bueno, la cosa es que pudimos afundir empatarlos, pero también por donde pudimos. ¿Qué es lo que se ha conversado en el bastuario? Más allá de lo que tú mencionas, la unión del grupo. ¿Cómo revertir esta situación? Simplemente no hemos conversado nada. Simplemente hemos lamentado que tenemos que olvidar este partido. Porque si nos vamos a decaer ahora, más adelante va a ser difícil. Sácalo adelante y más de día hablaremos en algún momento. ¿En la apertura no es posible, Alex? ¿Cómo? ¿En la apertura no es posible? ¿En la apertura? ¿En el título de la apertura no es posible? Faltan muchos partidos, todo el día de hoy, de paso a paso. Perfecto, gracias.